Música Nunca habíamos tenido el honor de tener un Presidente Constitucional Perú en ejercicio y por eso permítame darle un gran aplauso a mi Presidente Pedro Pablo Cuchillo. Presidente, comparto plenamente con usted su sueño de una revolución social para el Perú y su anhelo que en el año del Bicentenario de la Independencia seamos un país moderno, un país más justo, más equitativo, más saludario. Ser un país moderno, como usted lo afirmó en su discurso presidencial, significa que las desigualdades entre los más pobres y los más ricos deben desaparecer, que la brecia existente entre los servicios esenciales como la educación y la salud que son costosos para los más pobres sean erradicados para siempre. Queridos amigos, educación es libertad, educación es ejercicio de la democracia, un país de ciudadanos educados defiende sus libertades y sus derechos. Y si la educación es ejercicio de la democracia, la democracia es buena también para la salud de la nación. Si existe algún instrumento poderoso para achicar la brecha entre los que más y los que menos tienen, es la educación y la salud. El presidente Belahunde nos dijo siempre, o al maestro que lo tenemos siempre presente, que la única manera de distribuir riqueza en países en vías de desarrollo como es el nuestro, era la justa y equitativa distribución del conocimiento. Que duda cabe, señor presidente, que en democracia la libertad y la igualdad no dan la capacidad de elegir, pero los que están atrapados en la pobreza, la ignorancia y en la enfermedad no tienen la libertad para escoger. Los retos actuales de la corrupción no son nuevos, señor presidente, pero quiero que sepa que hay millones de peruanos que ven en su mandato imperiosa necesidad de apoyarlo para erradicar esa corrupción que tanto usted como al Perú nos preocupa. Ya no podemos soportar que los discursos que son escasos de los peruanos hayan sido manejados en el pasado de una manera infame en demérito de los que menos tienen. Dios, con su buen designo, señor presidente, ha querido que usted sea nuestro presidente. Un presidente que por primera vez no está pensando en las próximas elecciones, sino en las futuras generaciones. Y es por eso que le tengo una sorpresa, amigo presidente, que no está en el guión de la reunión, pero en estos días, como y Luciana, pensábamos qué mensaje le dejamos al presidente, qué aporte le damos al presidente, qué idea feliz de política de Estado le entregamos al presidente. Por eso hoy, con emoción, con humildad, pero como aquel que admira lo que hace, quiero permitirle, robarle unos minutos y dejar en uso la palabra a la que últimamente está haciendo la gran revolución en esta universidad, la transformación de la salud, de la medicina preventiva y funcional, la nutrición. Dejo con ustedes a Luciana de la Fuente. Buenas noches, señor presidente de la República, señoras expresidentes, señores ministros, distinguidas autoridades, queridos todos. Señor presidente, permíteme usar este breve espacio para llevarlo en un viaje por el tiempo y contarle una historia, la historia de un hombre que proyectó con su ejemplo de vida su amor inmenso por el Perú. Este hombre vino a nuestro país huyendo del horror de la guerra. Era médico de profesión y tras muchas peripecias se refugió con su familia en la selva, donde siguió sus estudios sobre enfermedades tropicales. Se doctoró en ciencias naturales y medicina y desarrolló una vacuna contra la fibra amarilla que hasta hoy se usa. Llegó a Lima en 1936 y trabajó en el Instituto de Medicina Social de la Universidad de San Marcos y luego en el Ministerio de Salud. Posteriormente, se hizo responsable de la salud pública de la Amazonía peruana y personalmente se ocupó de la leprosería de San Pablo, en Iquitos. En esa época, los enfermos de lepra vivían encerrados por el temor al contagio. Este médico, comprometido con su profesión y con una alta vocación de servicio, cambió el concepto del tratamiento, cortó el cerco de los alambres que aislaba a los enfermos y convirtió el leprosorio en una colonia agrícola. Este hombre se llamó Max Kuczynski y fue el padre de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski. Él reconoció la importancia que tiene el trabajo, los alimentos sanos de la tierra y el respeto que debe tener el ser humano en su interacción con el medio ambiente para curar el cuerpo, la mente y el espíritu. Hoy rescatamos en memoria de su padre, señor presidente, lo que una persona puede hacer por un país que sin ser su lugar de origen llega a amarlo porque lo estudia, lo investiga, lo comprende. El conocimiento del mundo que nos rodea es un mandato de la academia para hacer ciencia y una demanda de los estados para diseñar políticas públicas. Hace un año, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, una hoja de ruta para volver a equilibrar el planeta y hacer de él un lugar más justo, sin hambre, más saludable y con igualdad de oportunidades para todos. La Agenda 2030 es el mayor desafío que ha realizado el ser humano para enfrentar la erradicación de la pobreza. Este es un compromiso común y universal, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad y adoptar medidas urgentes contra el cambio climático. Pero para su pleno desarrollo se necesita el esfuerzo de todos, no solo del Estado, sino también de la sociedad civil, de las empresas, las organizaciones sociales y, por supuesto, las universidades. En UCIL estamos comprometidos con la implementación de esta agenda. Por eso, esta noche quisiera compartir con ustedes lo que estamos haciendo en la Corporación San Ignacio de Loyola para conectar la palabra con la acción, los objetivos con las metas y el trabajo con los resultados. Quiero contarles cuál es nuestro enfoque para los desafiantes años que se vienen. La Corporación San Ignacio de Loyola está próxima a cumplir 50 años y cuando pienso en todo lo que hemos logrado hasta aquí, en la cantidad de profesionales que hemos formado y hoy destacan competitivamente en el Perú y en el mundo, me gusta pensar en un árbol. El árbol de la vida lo llamo. En este casi medio siglo de vida educativa, nuestra raíz ha sido y es el emprendimiento, esa fuerza capaz de transformar la voluntad en acción y la acción en resultados. Nuestra filosofía de vincular la educación con las ciencias de la salud de la mano de un gran timonel como Raúl, es el tronco sobre el que se afirma nuestro compromiso por las ciencias de la vida. Pienso en ese sentido en una de las primeras carreras que diseñamos, ingeniería agroindustrial para potenciar nuestros productos originarios, cuidando su cultivo orgánico, natural, respetando el medio ambiente. Luego, las industrias alimentarias para propiciar la transformación con valor agregado de nuestros productos y promover su comercialización en nuevos mercados. Luego, la gastronomía para sistematizar y poner en valor el potencial de nuestra cultura gastronómica. y la nutrición, porque somos lo que comemos y en nuestros alimentos se encuentra toda la información que nuestras células necesitan para tener una mejor calidad de vida. Y nuestra rama más reciente en este árbol de la vida a la que dedicaremos todo nuestro esfuerzo de aquí en adelante, la medicina con enfoque funcional y preventivo. Y en esta última rama me quiero detener. En el Perú vivimos algunas paradojas que necesitamos superar. Somos un país mega diverso con productos naturales variados y únicos, reserva y despensa alimentaria del planeta, pero tenemos niños que padecen anemia. Somos ricos en recursos naturales, tenemos reservas de agua dulce en lagos y ríos, pero aún hay peruanos que no tienen agua potable en sus casas. Somos primeros productores en harina de pescado, pero seguimos sin poder llevar ese pescado fresco con proteínas y omega 3 a la mesa de los peruanos. Tenemos la ley 321, ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, pero hace tres años que espera su reglamento para ser implementada y mientras tanto cada vez son más alarmantes los indicadores del aumento de la obesidad infantil. Como Estado se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la calidad de la educación. Construimos colegios, mejoramos el sueldo de nuestros maestros, pero aún nuestros chicos están reservados. ¿Se imaginan qué resultados en comprensión lectora y razonamiento matemático obtendrían los alumnos en la prueba PISA si prestáramos atención a su alimentación? La alimentación es primordial. Una alimentación sana, nutritiva y balanceada cambiaría los ratios de medición de la calidad de la educación. Una buena salud debe ser la base del bienestar personal, pero también del desarrollo nacional. En esto, encuentro en UCIL, señor presidente, a un aliado, porque nosotros creemos que sí es posible una nueva dimensión de la salud. Por eso, aplaudimos que se haya motivado a los ministros a hacer ejercicios en el patio del Palacio de Gobierno antes de empezar el Consejo de Ministros. Ese es un ejemplo concreto de vida saludable, señor presidente. Men sana, un poco resano decían los griegos y tenían razón. Es que no hay educación si no hay buena salud y este es el mensaje que esta noche quiero dejar. No hay buena educación si no hay una adecuada alimentación y por tanto una buena salud. En UCIL estamos en ese camino. El 2018 contaremos con una nueva carrera de medicina con enfoque funcional y preventivo. Una carrera que vea al ser humano como un cuerpo integral, cuerpo, mente y espíritu en equilibrio con su entorno social y medioambiental. Por eso, en UCIL estamos enfocados en ser la primera universidad emprendedora, saludable y sostenible. Nuestra meta al 2021 es contar con un centro de alto nivel de investigación y nutrición. El objetivo es contribuir a forjar la generación saludable del Bicentenario. Nuestros padres fundadores de la República nos dejaron un legado en nuestro himno nacional. Somos libres, seámoslo siempre. Se referían a los derechos civiles conquistados. Sabemos también que la educación nos da libertad, la libertad de elegir. Hoy, sin embargo, apostamos por la libertad plena, que es la salud. Una vida equilibrada, saludable, nos hace libres y felices. porque como decía el gran Gabriel García Márquez, no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Por eso, el nuevo grito de libertad a portas del Bicentenario deberá ser. Somos libres, sí, pero también seamos sanos, seámoslo siempre. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Raúl, te agradezco esta invitación. Realmente estás creando un centro de enseñanza superior que se está modernizando y es un ejemplo y te felicito. Y gracias, Luciana, por ese lindo regalo y esas magníficas palabras sobre mi padre. Y a todos ustedes y sobre todo a los dos presidentes aquí expresidentes de España, expresidentes de Colombia y tengo otros dos presidentes que andan por ahí, Enrique Iglesias y Enrique García. No quiero ofender a los otros si no los menciono. Pero los dos Enriques han sido realmente los puntales de la banca de la banca de fomento en América Latina en los últimos 25 años. Y tengo que decirle a Enrique Iglesias gracias por todo el apoyo que nos dio para hacer posible camisea. Y discutíamos hace un rato en su centro de productividad que acaba de fundar hace un año cómo se hizo camisea y a la gente se lamentaba. Pero al final le dije tenemos que ser prácticos y lo logramos. Y lo logramos contra la oposición no sólo de algunas personas en el Perú pero sobre todo del exterior incluyendo el tesoro de Estados Unidos. Pero se hizo y ahí está y es un gran éxito energético para el Perú. Y a Enrique García le quiero agradecer el hecho de que ha puesto a la CAF en el mapa. La CAF que era originalmente una pequeña asociación de cinco países que estaban yo creo que todos más o menos quebrados logró hacer de esto una institución con una membresía amplia en toda América Latina y con grado de inversión para los que les interesa eso quiere decir que uno puede endeudarse a mucho menor costo y lo logró hacer con países que no podían tomar créditos en ese momento. Felicitaciones Enrique. Y aquí mi papel es modesto es simplemente declarar inaugurado este seminario sobre la educación y el desarrollo desarrollo al año 2021 que está a la vuelta de la esquina porque vamos a llegar al 2021 antes de que siquiera lleguemos al desayuno mañana. Las cosas corren a toda velocidad y de repente nos vamos a despertar y va a ser el 2021. Y quiero compartir dos o tres muy pequeñas ideas sobre la educación ya que estamos aquí en una gran institución educativa y la primera es que la educación debe ser para todos. En el Perú todavía hay muchos sitios donde los colegios públicos no tienen sitio para los nuevos chicos que llegan y esas familias tienen que ir a buscar algún lugar donde pagan y yo creo que para la población es fundamental que pueda haber una educación pública libre en los colegios del Estado. Es una creencia fundamental. Mi padre, por ejemplo, estuvo en el colegio en Berlín, en el colegio público naturalmente y todavía tengo una foto donde en 1902 ganó el premio del Kaiser, el Kaiser era emperador alemán que después cometió gravísimos errores, pero sí le dio el premio a mi papá, un premio de historia que se discutió entre muchos candidatos y mi padre lo ganó en un colegio público y mis tíos franceses fueron a colegios públicos y yo sé también que tenemos que tener educación privada y pública, pero hay que darle un chance a los chicos de los cuales en el Perú tenemos en colegios públicos 7 millones de chicos hay que darles un chance de mejorar para que luego puedan ascender porque la educación es la mejor fuerza para ascender en la sociedad como lo acaba de decir Raúl hace un rato y segundo quiero enfatizar un tema muy importante que es el de valores la educación debe enseñar valores yo no digo que debe enseñar religiones pero si debe enseñar valores educación cívica eso es fundamental porque si tenemos una sociedad simplemente que está viendo el Facebook o la última cosa de Kim Kardashian o algo así no vamos a tener valores es fundamental tener valores y tercero es la educación técnica por eso estoy muy contento de que se va a poner una escuela de medicina aquí necesitamos educación tecnológica de calidad y no no solo es aprender fórmulas y saber hacer cálculos y experimentos es hay que aprender para saber aprender porque todo cambia tan rápido en el mundo de hoy que si aprendemos lo de hoy mañana ya es vetusto entonces lo que tenemos que aprender es a evolucionar a cambiar el que no cambia muere tenemos que cambiar cambiar todos los días el Perú de hoy es un Perú distinto de hace 10 años distinto de hace 20 años de hace 30 años somos un país en evolución rápida y si no nos acostumbramos a esa idea nos vamos a quedar atrás felizmente en el Perú hay muchos emprendedores hay mucho entusiasmo emprendedores como nuestro fundador de la universidad aquí y hay emprendedores chiquitos y hay emprendedores grandes pero todos tienen el optimismo de que el país puede cambiar eso es lo importante evolucionar para enfrentar no solo el reto del 2021 que como dije es casi pasado mañana el reto del 2030 el reto del 2038 cuando cumpliré 100 años no sé si lo llegaré a ver pero en fin hay que ser optimista entonces trabajemos todos juntos declaro inaugurar este foro con estas brillantes estrellas aquí detrás mío y los voy a abandonar porque tengo otra cosa en un rato y te felicito Raúl muchas gracias por esta invitación Luciana muchas gracias segunda reunión del Consejo Consultivo Internacional de la UCI muchas gracias